En mérito a una denuncia que recibimos en la Fiscalía Nº 8 a cargo del Dr. Saratiegui, se procedió a hacer en el día de hoy un allanamiento en este domicilio de Moreno 590, donde se secuestraron elementos que hacen a la concreción de que acá funcionaba un privado. Estamos hablando de trata de personas y estaría involucrada una menor, ¿está bien esto que estoy diciendo? Efectivamente, esto es así. Esto sucede en mérito a una denuncia formulada por una menor que ha sido víctima de lo que es el trabajo dentro de este lugar y de la privación de la libertad. ¿Puede confirmar la edad de la chica? 15 años. ¿Y quién hace la denuncia? ¿Ella misma? Ella misma. Ella misma funciona la denuncia y en mérito a eso se realizan las tareas investigativas a través de la Fiscalía y con actuaciones de la DDI. Y en mérito a una orden de allanamiento solicitada al Juzgado de Garantías, se otorgó en el día de la fecha y se procedió a hacer el allanamiento. Doctor, ¿y denuncia que la obligaban a trabajar? ¿En qué condiciones? Exactamente, que se la obligaba a trabajar, pero bueno, estamos investigando demás elementos que hacen a la comprobación de los ilícitos que fueron denunciados. De afuera parece una casa común y corriente, pero ¿de adentro cómo es el lugar? Absolutamente, sí, de afuera es una fachada de un garaje con una puerta y dos ventanas, una casa totalmente normal. Adentro, evidentemente, estaba acondicionado para funcionar como un lugar que se denomina privado. ¿Y en algunos casos de estas chicas que hacen este tipo de denuncias, a veces están encerradas y están como dentro de una cárcel atadas, se ha visto también atadas con cadenas? ¿Es este un caso similar a esto o no? No, 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 no encontramos cadenas de ese tipo de cuestiones, pero sí una privación de la libertad, digamos, es lo que manifiesta la víctima. ¿Y sería una sola chica la que estaría en estas condiciones, al menos que se denuncian? Las investigaciones que estamos llevando hasta la fecha es la denuncia que hemos recibido, por supuesto que la investigación continúa. ¡Gracias! ¡Gracias!